La marca Great Britain entra por primera vez en España y lo hace de la mano del corte inglés, para mostrar la moda, la gastronomía y la cultura británica. La fusión de lo antiguo y lo moderno impregna cada aspecto de la vida británica y las próximas semanas 35 centros de España y Portugal ofrecerán sus espacios para esta nueva forma de hacer branding. Nosotros queremos o seguimos una senda en los últimos años de ser especialmente innovadores, tanto en productos como en servicios, pero también en nuestras alianzas. El país de los Beatles elige estos grandes almacenes como puerta de entrada a Europa para mejorar la marca de Reino Unido, no solo entre los consumidores españoles, sino entre los millones de turistas que nos visitan cada año. España recibe 14 millones de turistas británicos. Es verdad que el Reino Unido también recibe muchos millones de visitas de españoles, pero también somos receptores de países de turistas de otros países. Hay muchos países emergentes que en eso Reino Unido, en concreto Londres y algunas ciudades británicas lo están haciendo muy bien y en este caso España y grandes ciudades españolas, creo que también estamos por aprender cómo lo están haciendo ellos y por hacer esa alianza de fuerza entre marcas españolas y marcas británicas para atraer todo ese potencial del turismo de compras de otros países. Bajo el lema Shopping is Great Britain, la campaña contará con 12 nuevas firmas en moda mujer y hombre, complementos, artículos de perfumería y productos de alimentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!